¡Suscríbete al canal! Aquí en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. En este momento está dando inicio a esta nueva sesión de la Asamblea Nacional Constituyente encabezada el día de hoy por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, debido a que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Chelsea Rodríguez, se encuentra en República Dominicana en una mesa de diálogo que se desarrolla entre el gobierno y oposición. Escuchemos declaraciones en este momento del secretario de esta Asamblea Nacional Constituyente. ...uno de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. Gracias. Le vamos a pedir a los constituyentes y a los visitantes también que vamos a escuchar el acta que está leyendo el secretario, porque esa acta hay que votarla. Hay que tener cuidado con esa lectura. Por favor. La presidenta ordenó a la secretaria dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias del martes 5 de septiembre, así como de la sesión especial del jueves 7 de septiembre. Sometidas a votación las mismas, el resultado no aprobada por unanimidad. Como punto previo, la presidencia autorizó que una comisión especial de constituyentes jóvenes se trasladaran al Teatro Teresa Carreño a fin de acompañar los actos relativos a la celebración del noveno aniversario de las Juventudes Unidas. Entendiendo las correspondientes felicitaciones ante esta relevante fecha para el desarrollo y promoción de la generación de oro en el país. Igualmente expresó en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente el más contundente rechazo a las acciones injerencistas del Parlamento Europeo que pretendió hacer una reunión con 23 diputados. El 3% de la composición de este Parlamento integrado por 751 parlamentarios y parlamentarias para establecer acciones violatorias de la autodeterminación y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela que constituyen sanciones contra el pueblo venezolano las cuales han sido impulsadas y estimuladas por la derecha venezolana. Recordó igualmente a la Presidenta que debido a la inexistencia del quórum nuevamente en la Asamblea Nacional la misma no sesionó exhortándoles a trabajar por el país y no para la promoción de sanciones que dañen de manera significativa los intereses de los venezolanos y venezolanas. Cuestión que va contra vía de los esfuerzos que realiza el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como lo evidencia la exitosa gira de trabajo que lo llevó a la República de Kazajistán y a la República Democrática Popular de Argelia en el marco del Plan para la Paz y Prosperidad Económica que ha representado al país. Aprovecho para ratificar que el Poder Constituyente originario tomará las medidas necesarias para preservar la soberanía y la independencia de la República, enfrentando así las acciones injerencistas de estos factores que atentan contra la estabilidad nacional. Expresó la diferencia entre la diplomacia de guerra e injerencismo de quienes pretenden hacer daño al país con la convivencia de traidores internos, con las acciones que en el marco de la diplomacia y solidaridad de paz viene desarrollando la República Bolivariana de Venezuela en atención a las naciones que se han visto afectadas por las consecuencias del paso del huracán Irma en nuestra región. Seguidamente ordenó al Secretario de la Lectura a la propuesta del orden del día de la sesión del martes 12 de septiembre. Uno, el acuerdo constituyente para expresar el pesar ante el sensible fallecimiento de la constituyente Dionisia de Jesús Mijoa Juárez del sector pensionado por la región andina. Y de segundo, la integración de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Sometida a votación la propuesta del orden del día, fue aprobada por unanimidad. En el primer punto, fue el acuerdo constituyente para expresar el pesar ante el sensible fallecimiento de la constituyente Dionisia de Jesús Mijoa, del sector pensionado. En ese punto se le concedió la palabra y el uso de la tribuna de oradores a los constituyentes Gladys Requena, Irailuz Terán y Carmen Angulo, quienes dirigieron unas palabras en homenaje a nuestra hermana constituyente en ocasión de su lamentable fallecimiento. Seguidamente, el primer vicepresidente constituyente, Elvis Eduardo Amoroso, dio lectura al proyecto de acuerdo constituyente. Sometido a votación el mismo, resultó aprobado por unanimidad. La presidenta designó una comisión interrada por los constituyentes Gladys Requena, Carmen Angulo y Pedro Carreño, a los fines de dirigirse al Estado de Trojillo, específicamente a la ciudad de La Puerta, con el propósito de hacer entrega del presente acuerdo, con el cual hacemos homenaje a nuestra hermana constituyente. En el segundo punto, la integración de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. En este punto, la presidencia informó acerca del proceso que se estaba realizando para la integración de las 22 comisiones permanentes de trabajo del poder constituyente originario, al tiempo que puntualizó que la Comisión de Economía se encuentra abocada de manera acelerada en la discusión de los ocho proyectos de leyes constitucionales presentados por el ciudadano presidente de la República. Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado jueves en sesión especial en esta Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo entrega a cada presidente de comisión de los listados preliminares para que puedan culminar la integración de las mismas bajo alineamientos expuestos por el constituyente Diosdado Cabello Rondón, a fin de que sean asumidos por todas y todos a cumplir con esta tarea. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión y convocó la sesión ordinaria para el jueves 14 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en esta sesión. Acta leída en la sesión del día jueves 14 de septiembre del 2017. Es todo, presidente. Gracias. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el acta leída por Secretaría que lo hagan con la ciudad de costumbre, aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del jueves 14 de septiembre del 2017. Primero, balance que presenta el doctor Tarek William Safi, cal general de la República Bolivariana de Venezuela, aumenta gestión de la transformación del Ministerio Público. Y de segundo, la constituyente de identidad cultural. Es todo, presidente. Los constituyentes y las constituyentes que están de acuerdo con el orden del día leído por Secretaría que lo hagan con la ciudad de costumbre, aprobado. De lectura al orden del día, al primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Primer punto, balance que presenta el doctor Tarek William Safi, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, a un mes de gestión de la transformación del Ministerio Público. Es todo, presidente. Vamos a designar una comisión para que acompañe al fiscal general de la República, desde la antesala del hemiciclo protocolar, hasta el presidio, integrada por el constituyente, los constituyentes Pedro Carreño, Eglec Sánchez, Temísclote Salazar, Jesús Pérez, Félix Romero, y Robexa Poleo. Gracias. 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 cultural. Para iniciar esta sesión se ha convocado a una comisión que fue en búsqueda del Fiscal General de la República para que éste haga entrada al hemiciclo protopolar del Palacio Federal Legislativo para que ofrezca un balance de lo que ha sido la transformación del Ministerio Público durante este mes que se encuentra a cargo de este Ministerio Público. Recordemos que en la sesión del pasado martes 12 de septiembre se inició con la aprobación de las sesiones del martes 5 de septiembre y el jueves 7 de septiembre. Una vez aprobadas estas sesiones, en un tercer punto se anunció, la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente repudió los intentos del Parlamento Europeo de querer aplicar sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela, donde mencionó que de 751 miembros que así solamente solo asistieron a un acuerdo constituyente por la muerte de la constituyente representación del Estado Zulia Dionisia de Jesús Mijoba Juárez. La Asamblea Nacional Constituyente avaló un acuerdo constituyente por el fallecimiento que fue el pasado sábado 9 de septiembre de la lideresa crujillana Dionisia de Jesús Mijoba Juárez electa por el sector pensionados y pensionadas. En este momento está haciendo entrada al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo el fiscal general de la República, Jared William Saab, quien está saludando a los constituyentes y éstos se levantan para recibirnos. Recordemos que, como fue anunciado la orden del día, el fiscal general de la República, Karen William Saab, ofrecerá un balance de lo que es la transformación del Ministerio Público durante este primer mes de su gestión. Recordemos que una de las primeras medidas tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente fue destituir a la exfiscal Luisa Ortega Díaz por haber incurrido en faltas en contra de su investidura. Una vez destituida la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, fue nombrado como fiscal general de la República a Tarek William Saab. A través de las imágenes observamos al fiscal general de la República saludando a los constituyentes. Se espera que para el día de hoy el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrezca declaraciones acerca de los casos de corrupción que han sido descubiertos durante los últimos días en los que estuvo involucrada la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. También recordemos que en la sesión pasada, en honor a los combatientes revolucionarios, se tomó la palabra la constituyente Gladys Requena, también electa por el sector pensionados y pensionadas, quien destacó que a pesar de sus 79 años de edad, era una lideresa activa militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gladys Requena compartió que poco antes de la partida física del Dionisio, conversaron y ella manifestó su disposición de acompañar a Magali Gutiérrez, presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en el que hacer a favor de los pensionados y las pensionadas. Se llaman el compromiso de emprender esa tarea este martes, pero se despidió antes, lamentó Requena. En este momento observamos al fiscal general de la República, Tarek William Saab, conversando con la comisión que fue la encargada de salir a acompañarlo, a entrar al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, dentro de los cuales se encuentra el constituyente Pedro Carreño. En este momento esperamos que el fiscal general de la República termine de subir al podio para que ofrezca las declaraciones de un balance que se tiene previsto que ofrezca sobre lo que ha sido la trayectoria durante este mes de las labores que ha realizado durante estos 30 días el Ministerio Público, luego de la destitución de la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díez. Recordemos que ya fueron designadas las comisiones de los presidentes y las vicepresidentas de esta Asamblea Nacional Constituyente. Una de las comisiones es la Comisión Constitucional, presidida por Hermán Escarra y como vicepresidenta Iris Varela. También se hizo la comisión, se nombró la Comisión de la Diversidad, Tolerancia y Convivencia Pacífica, presidida por Earle Herrera y como vicepresidenta Esther Chiara. Una tercera comisión es la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, encabezada por Eduardo Piñati y como vicepresidente Orlando Camacho. William Sáenz, fiscal general de la República y presidente del Poder Moral Republicano. Es verdaderamente para nosotros tenerlo hoy aquí, así como usted lo dijo, que iba a rendir cuenta periódicamente a la soberana Asamblea Nacional Constituyente y así lo va a hacer en el día de hoy el doctor Tarek William. El doctor Tarek William es un abogado conocido, constitucionalista de nuestro país, poeta, diputado al Congreso de la República, constituyente de 1999, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue diputado a la Asamblea Nacional del año 2000, gobernador del Estado Anzuategui, defensor del pueblo y ahora para honor de todos los venezolanos y gracias a la soberana Asamblea Nacional Constituyente, fiscal general de la República, que tanta falta no hacía. Bienvenido a esta su casa, a la casa del pueblo, donde está depositado el poder constituyente originario, doctor Tarek, y puede usar la tribuna de oradores para que se dirija al país. Buenas tardes, distinguidos constituyentes, hombres y mujeres. Mujeres de nuestra patria. Siempre, para mí va a ser un gran honor venir acá y estrechar sus manos, mirar sus rostros, porque yo creo que de entrada lo primero que uno siempre tiene que decir al verlos es que en esta Asamblea Nacional Constituyente está expresada la geografía, la territorialidad, el gentilicio de Venezuela, el llano, el páramo, el centro de Caracas, todo reflejado en vidas y en luchas. Y es lo que uno trampina aquí. Ojalá uno pudiera compartir más con ustedes y de verdad estoy a su orden. Muchas gracias. La ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, conversando con nosotros en días pasados, nos propuso esta comparecencia. A un mes y unos días de nuestra designación como presidente, ustedes, ella como presidente de la Asamblea Constituyente, explicaba que el pueblo tenía que conocer, el pueblo, la Asamblea Constituyente que nos designó, Fiscal General de la República, decía la presidenta del SIN, tenía que saber qué camino habíamos recorrido, qué habíamos encontrado en estas cuatro semanas. Si ustedes nos designaron, a ustedes nos debemos, ¿verdad?, para rendir esa cuenta. Así que, mi saludo, ciudadano diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diputados y diputadas constituyentes, ciudadano secretario de la Asamblea Nacional Constituyente Fidel Vázquez, ciudadana Catherine Harrington, vicefiscal general de la República y demás integrantes de la directiva del Ministerio Público que nos acompañan, gente, amigos de la prensa, invitados especiales, señoras y señores. Es bueno hacer rápidamente, y quisiera utilizar la iconografía, lo simbólico, para explicar lo que hace un poco más de 30 días, hace un poco más de un mes, consiguió nuestro equipo en el Ministerio Público. Yo quiero explicar muy brevemente eso. El Ministerio Público, ustedes saben, es el equilibrio, es lo que está, así lo veo yo, es la línea que está entre, para hacer justicia, los cuerpos auxiliares, es decir, los policías, los cuerpos de ciudadano y el Poder Judicial. Imagínense ustedes, en ese mapa tan complicado, en la mitad de eso, está el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que, nada más y nada menos, evaluar, incluso así sea en flagrancia el delito cometido, lo que los cuerpos auxiliares de justicia le entregan, para ver si ese ciudadano o ciudadana, en cualquiera de los delitos penales o no, puede ser imputado, y posteriormente, de ser imputado en un juicio, ser luego acusado o en su defecto, sobreseído. Imagínense ustedes el peso que tiene el Ministerio Público en Venezuela. Lo que debió haber sido un instrumento para la justicia, para el equilibrio institucional, para favorecer a los más humildes, que son siempre los que el poder avasalla y atropella, fue convirtiéndose, en la última década, en algo diametralmente diferente a esto que es el deber ser, que está en nuestra Constitución, que está en la ley orgánica del Ministerio Público, que está en la ley orgánica del Poder Ciudadano, y pasó a ser, hoy convencido más de ello, que hace un poco más de un mes, comenzó a ser un cartel, una mafia, del más alto calibre, no para cometer fechorías menores, yo diría que del más alto nivel, inclusive, semejante a los que se llaman en Derecho Penal delincuencia organizada, porque el entramado lo vamos a describir muy rápidamente. No puede ser posible que nosotros hayamos ya, y es un convencimiento, encontrado desde funcionarios de un nivel, un rango menor, que no tienen que ver con ser fiscales, abogados agregados, fiscales auxiliares, provisionales, directores, hasta la más alta jerarquía de la anterior administración, vinculados a delitos de corrupción, donde traficaban con la libertad del ser humano, con la inocencia del ser humano, o incluso con la presunta responsabilidad de ese ser humano. Yo diría que los delitos más visibles de esa mafia, de ese cartel que se inquisitó ahí, era la extorsión, el tráfico de influencias, el cobro de comisiones, la corrupción, a un punto tal que, obviamente, no iba a citar la directiva, la anterior titular del Ministerio Público a su oficina, a las víctimas. Para eso tenía un bufete, un bufete a su servicio, y hay pruebas, hoy lo puedo decir con pruebas, con pruebas constatables, confirmables, de un ciudadano de nombre Parra Saluso. Es un, fíjense ustedes, es el mismo bufete que aparece contratado para los casos más escandalosos de los últimos tiempos vinculados a delitos de corrupción, como por ejemplo, qué extraño, ¿no? El de la faja petrolífera de Lorinoco aparece contratado este bufete, extorsionando personas, con cobro en millones de dólares, según lo que se presume en las pesquisas iniciales. Pero también, qué extraño, ¿no? Es el mismo bufete que aparece contratado por la empresa Odebrecht. O sea, no hay otro bufete, entonces, en Venezuela, para cuando la Fiscalía abre una averiguación sobre delitos escandalosos que pueden dañar el patrimonio nacional, sino este bufete. Pero lo más sorprendente es que este bufete estaba totalmente y directamente relacionado con la exfiscal y con el despacho de la exfiscal, porque están en las pesquisas. Todo lo que ustedes pueden imaginar se pueden hallar en unas pesquisas. Cuentas bancarias, transferencias, correos electrónicos, viajes de placer entre el equipo de la ex titular, ella la cabeza, y el propio director de este bufete. Entonces, explíquenme ustedes cómo se llamaría esto. Ahora, el dueño de este bufete, el día de ayer, ha sido imputado por el Ministerio Público, luego de haber sido aprendido, hace unos días atrás, por los presuntos delitos de extorsión, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Está la orden de la justicia, privado de libertad. Y tendrá que hablar, tendrá que hablar. Ahora él tiene la oportunidad que le da un sistema de justicia garantista para que él explique lo que ya se le dijo en esta audiencia de presentación. Eso está en el Código Orgánico Procesal Penal. Él colabora, ¿verdad?, él dice, él revela los hallazgos de ese entramado, de esa mafia, de ese cartel, y la justicia venezolana. Eso es aquí y en otros lugares del mundo, donde se desarrolla un sistema de justicia progresista. Y se le puede atenuar la sanción y la pena, pero él debe colaborar, él debe hablar, él debe decir. Y está en el deber de hacerlo. Él dijo que lo iba a hacer. Esperemos entonces nuevos hallazgos, que seguramente lo que he dicho yo aquí será poco para lo que podamos nosotros conseguir. Pero vean ustedes que estoy hablando de algo concreto. No es una suposición, no es que yo creo, vamos a ver, no. Ya el Ministerio Público tomó una decisión preliminar allí, acordada por el tribunal, y yo pienso que esta figura es clave, esta persona que he mencionado, para que debele realmente lo que allí pasó durante una década. Yo puedo, en la primera gran conclusión de esta presentación, decir que una fiscalía, un Ministerio Público que se corrompió, no se corrompió solamente como institución, salvando, como lo he dicho, y siempre lo voy a decir, el honor de excelentes funcionarios que allí he encontrado. Trabajadores que nunca fueron respetados, que fueron avasallados más bien, que fueron segregados, que no fueron ascendidos, y que nosotros estamos reivindicando, y yo les pido a ustedes la ayuda para esos funcionarios, siendo donde estén ubicados, mira, darle la mano, porque ellos no tienen que ver con esto, más bien son víctimas de eso, pero yo pudiera decir que una gran responsabilidad de la corrupción judicial descansa en ese Ministerio Público que dañó, que denigró, que degradó el sistema de justicia durante 10 años. Porque donde hay un fiscal corrupto, ¿a quién corrompe él? Corrompe al policía, y luego corrompe al juez. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. ¿Y quién queda desguarnecido? ¿Quién queda al garete? ¿Quién queda desamparado? El pueblo. El que se hurtó un ganado, el que se robó una gallina, el que se robó una batería, el que no, incluso el que no hizo nada, al que sembraron. Eso no puede seguir pasando bajo este nuevo Ministerio Público. No puede ser así. Y tan no es así, mis queridos amigos, que en apenas poco más de un mes, es impresionante, hay funcionarios que no han querido escuchar estas alertas. Hemos tenido que poner a la orden de la justicia a ocho funcionarios del Ministerio Público, fiscales, hermanos, en esta etapa, estoy hablando de ahorita, de 30 días atrás, que están hoy detenidos por haber cometido los delitos de extorsión y abuso de poder. Yo aspiro que cese, ¿no?, ese tipo de prácticas, y más bien que los que quieran seguir en esa idea renuncien. Yo los conmino a eso. Renuncien y se vayan en la oscuridad de la noche, pero dejen en paz a esta nueva etapa que está viviendo esta institución clave para la democracia. Con el Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso, hemos ido coordinando, hablando siempre del tema de la reestructuración. Yo puedo decir que allí hemos hecho cambios notables, no solamente en que gente honorable, gente proa, ha venido ocupando poco a poco los cargos de directores generales, directores de línea, fiscalías superiores. No solo eso, sino también nosotros queremos presentar reformas de transformación. Por ejemplo, las competencias de la Dirección de Investigación y Disciplina. Queremos ir más allá de lo que existe, que es un saludo a la bandera, a los fines de que esa unidad de asuntos internos que se encarga de recibir y tramitar denuncias contra funcionarios o funcionarios del Ministerio Público tenga realmente el peso que se merece. Y no esa especie de nada que era hasta ahora. Yo creo que esto es fundamental, darle un rango de dirección a una unidad que prácticamente está allí de forma fantasmagórica. Proponemos entonces en tal sentido realizar un estudio de cada una de las direcciones generales del Ministerio Público. Voy a permitir leer estas propuestas. Relacionado con sus competencias, los fines de suprimir aquellas coordinaciones y unidades que no sean necesarias. Porque nos conseguimos con casi 300, díganme ustedes. ¿Cómo se trabaja así? Entre direcciones generales, direcciones de línea, coordinaciones y unidades, 300. Bueno, habrá que, estamos haciendo ese trabajo para ver lo que merezca ser fusionado, se fusiona, lo que no, se dejará. Pero nosotros pensamos que sí debemos ir hacia allá. Ejecutar un análisis y evaluación de la Dirección de Recursos Humanos relacionado con el reclutamiento de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público. Esto implica también fortalecer a la escuela de fiscales. Realizar evaluación y revisión de la normativa relacionada con el Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, reglamento interno, estatuto personal del Ministerio Público, a los fines de su adecuación. Humanización de las unidades de atención a la víctima en todo el país, incorporando equipos multidisciplinarios que permitan analizar a la víctima de manera integral. Reformulación de la visión, misión y objetivos del Ministerio Público que permita sensibilizar a sus funcionarios frente a las causas investigadas, recatando el principio de la buena fe. Procesal, esto es muy importante, a fin de evitar calificaciones tendentes a separarse de la verdad, la ética que pone en riesgo el sistema de justicia. Esta frase es clave, rescatando el principio de buena fe procesal. De eso sabe mucho mi amiga Iris Varela y mi buen amigo Germán Escarra, porque esto debe ser el principio. No solamente agarrar a alguien y de un solo tablazo, llévalo a prisión donde dura años y años sin ir a una audiencia. Desarticular la estructura de desviación de poder cuyo objeto era debilitar al Estado por una estructura que permita el enlace permanente de cooperación con los poderes públicos. Obviamente que esto, de entrada, nos tiene que llevar ahora a no solo esta parte que pudiera ser técnico-administrativa, pero que revela un cambio de lo que teníamos a lo que buscamos. Y obviamente es mi deber frente a ustedes, frente al país, frente a nuestro pueblo, a la nación, frente a nuestra familia, frente a nuestra señora, a nuestros hijos, frente a todos, decir también hacia dónde vamos en casos que ustedes están pidiendo como pueblo que se haga justicia. Yo creo que debo hablar de eso aquí hoy. No solamente de la parte de la restructuración. Gracias. 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 Nos permiten ver que se hicieron sin soportes. Gracias. Pero hay algo importante, y debo decírselo al país. Nosotros hemos sostenido, porque nos importa como Estado, ¿verdad?, como nación, a todos los poderes públicos sobre este caso en particular, saber la verdad. Hemos sostenido reuniones con los representantes de Odebrecht en Venezuela. Y ellos nos han transmitido una carta que yo me voy a permitir leer. Aquí está la carta, la copia, obviamente, con el recibido. Dice así, Sao Paulo, 12 de septiembre del año 2017. Ciudadano fiscal Tarek William Saab, fiscal general de la República, bolivariana de Venezuela, a su despacho. Excelentísimo señor fiscal de la República. Luego de expresarle en los temas que se soliciten y que bien usted y su equipo de trabajo tengan a considerar, relacionado con el reciente anuncio público realizado por ese despacho donde se reapertura la investigación relacionada con la empresa a la cual representamos, de conformidad con las disposiciones legales, nacionales, así como los convenios internacionales que regulan la materia. Muy importante esto. A los efectos jurídicos. Esta manifestación de voluntad tiene por objeto brindar informaciones que el Ministerio Público solicite con respecto a los hechos declarados en relación a Venezuela en los acuerdos de lenidad suscritos por Odebrecht, a fin de aportar de forma oportuna y efectiva elementos de convicción e informaciones que permiten su esclarecimiento y que conlleven a esa unalable institución a la determinación de las responsabilidades de que hubiera lugar. Odebrecht busca aún seguir aportando con el Estado a través de tan importantes obras para las comunidades, la sociedad venezolana y la consecuente generación de empleos comprometiéndose a una actuación ética, íntegra y transparente de acuerdo a los parámetros de las buenas prácticas empresariales bajo reglas de estricta supervisión. Es por ello que deseamos realizar una colaboración dejando en claro que los términos, condiciones, formas, procedimientos, informaciones requeridas y plazos serán indicados por esta digna institución a su cargo en base al marco legal. Y firman los apoderados de esta empresa. Creo que esto encamina, ¿verdad? ¿Por qué no ocurrió antes una similar y voluntaria presentación cuando estaba la anterior directiva y titular del Ministerio Público? Es una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto. Seguramente porque había algo, ¿verdad? que impedía que ese marco jurídico que es internacional de cooperación ante la determinación de hechos punibles se diera con toda la facilidad. No sentían esa confianza, no sentían esa apertura. Pues ahora la van a tener con este Ministerio Público y vamos a ir al fondo de la verdad. Porque muchas mentiras se han dicho, muchas mentiras, muchas infamias, muchas injurias sobre este tema. no hay nada más execrable que difamar, que injuriar, que utilizar una tribuna pública para oradar el honor de las personas y de las instituciones impunemente. Son de los delitos más, diría, crueles. Entonces, la búsqueda de la verdad es diferente a la difamación, a la injuria, a la mentira, a la mitomanía, o sea, mentir creyéndose la mentira. No, aquí vamos a llegar a la verdad. Estoy seguro, pues. Ustedes saben que nosotros tenemos la disposición de colaborar con todos los poderes públicos. De eso no hay que tener complejo. Colaborar con el jefe del Estado, es el jefe del Estado, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro Moro, a quien reconocemos como el presidente electo de este país. Ah, no, porque aquí había titulares de esta institución que querían era derrocarlo. Eso no existe. ¿En qué país existe eso? Solo aquí. En el principio de cooperación de poderes públicos nosotros tenemos permanente coordinación con temas cruciales con el jefe del Estado, con el jefe del Estado, con el presidente del poder judicial, en temas como estos, ¿verdad? con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ¿verdad? Y demás poderes. Nosotros anunciamos llegando a la Fiscalía la reapertura de los casos Cadivis en COIS. ¿Recuerdan ustedes? Y dimos una cifra deprimente. ¿Saben lo que es enterarse que el 80% Luis Brito García que ha escrito sobre este tema, el 80% de las empresas que cayeron en irregularidades por mal uso de divisas, empresas, no personas naturales, fueron sobreseídas por la titular del Ministerio Público y su equipo? ¿Por qué? ¿Por qué fueron sobreseídas? Si están siendo investigadas por delitos de corrupción que le hicieron un daño patrimonial al Estado escandaloso y solo un 20% hubo sanción. No nos sorprende. ¿Quiénes eran esas personas? Gente humilde de nuestro pueblo al final llamado Raspa Cupo, gente que hizo un uso indebido de los cupos viajeros. Oye, favorecieron el 80% de las empresas. Nosotros comenzamos ya unas pesquisas y el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, hace unos días aquí atrás, en esta Asamblea Nacional Constituyente, apoyó que sigáramos esta investigación e incluso se puso a la orden con información al respecto. Y estamos empezando ya las primeras pesquisas. Voy a decirle algunas cosas que hemos ya encontrado allí, aparte de lo que he señalado. En julio del año 2014 se convocó a 1.059 empresas para la verificación del correcto uso de las divisas liquidadas a personas jurídicas. De ese total dejaron de acudir 230 a las que se le abrió un procedimiento administrativo, se le revocó el registro de usuarios del sistema de administración de divisas y obviamente ¿a quién le tocaba luego el testigo a quién se le entregó? Al Ministerio Público. ¿Ah? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Nada. Aparte de sobreseer a estas, el 80% de estas empresas. Nosotros no podemos quedarnos de brazo cruzado frente a eso. no podemos, es un punto de honor porque, ya les explicaré, para mí, parte del drama que vive a nivel fiscal nuestra nación está, en estos casos, Cádiz sin COEX y en la faja petrolífero orinoco, a la cual me voy a referir luego. Pero vean estos ejemplos, en coordinación, repito, con las instancias del poder, de los poderes públicos, hemos logrado estas pesquisas, a ver qué, qué dirá el país de la actitud degradante del Ministerio Público anterior, que no quiso, no quiso, teniendo toda la facultad, porque a la titular la nombraron presidenta de esa comisión, y miren lo que hemos encontrado. No voy a nombrar las empresas porque en este momento si las nombro se pudieran poner a resguardo una investigación dura que va a venir, ¿no? Pero una empresa, X, recibió divisas y estableció un precio de importación jugando, ¿verdad?, con el hambre de nuestro pueblo, con la necesidad de la gente, el Estado aportando el recurso, ¿verdad? Un producto que estaba tasado a 200 dólares por kilogramos, el precio referencial de ese producto, adivinen cuál era, un dólar por kilogramos, es decir, el sobreprecio fue aquí de un 20.000%, tenemos el nombre obviamente de todas esas empresas, solamente quise tomar cuatro ejemplos, la empresa Y, estableció un precio de importación de un producto a 642 dólares por kilogramos, vean que siempre es el tema de alimentos, el precio referencial de ese producto era entre 1 y 2 dólares por kilogramos, es decir, el sobreprecio fue de 32.000%, ejemplo 3, empresa Z, estableció un precio de importación de un producto a 1.942,75 dólares por kilogramos, el precio referencial de ese producto era entre 1,5 y 4 dólares por kilogramos, es decir, el sobreprecio aquí fue de 48.500%, la empresa W estableció un precio de importación de un producto a 3.295 dólares por kilogramos, el precio referencial de ese producto era entre 1,5 y 4 dólares por kilogramos, es decir, un sobreprecio de 82.300%, díganme ustedes entonces si aquí no vale la pena ir al fondo y hacer justicia, incautarle los bienes, congelarle los activos, repatriar ese dinero y que vayan presos ellos y sus socios y los que fueron responsables de este desfalco, díganme ustedes queridos compatriotas, constituyentes y constituyentas aquí. Esto es algo indigno, esto es bochornoso y la de Fiscal General de la República lo tenía escondido y engavetado. Ella es la principal responsable porque teniendo las pruebas que se le entregó el Presidente Maduro guardó todo en una gaveta. vergüenza, vergüenza, no pueden desmentir nada de lo que yo he dicho. Por eso nuestra llegada al Ministerio Público no fue para jugar metras, no, las comparecencias nuestras son serias, estudiadas, investigadas previamente, no lo que vimos antes. Por eso ustedes veían a la titular seis meses sin hablar, ¿no se acuerdan? Seis meses, cinco meses, claro. Si era un cartel de extorsión, ¿para qué? ¿Qué vas a informarle a la gente? Ah, se puso a hablar fue cuando ya decretó que el golpe de Estado estaba en marcha el 31 de marzo. ciento más de cien venezolanos muertos, casi mil heridos y la autora intelectual siempre descansará en esa figura. La exfiscal general de la República no podrá dormir nunca tranquila porque estos delitos que estoy aquí mencionando de corrupción, de no haber hecho justicia, de no haber buscado repatriar estos bienes, congelar activos, incautar incluso en Venezuela, casas, fincas, yo me imagino. ¿Ah? Eso tiene que estar en manos de quién? Del pueblo, del Estado, de la Nación, no de los corruptos, no de los bandidos que hicieron estas prácticas leoninas. Aquí hemos designado ya dos fiscales, uno con competencia en legitimación de capitales y otro delito contra la corrupción, para investigar estos casos. Pero así como hemos dicho de esto que ha sido vergonzoso, yo, es una percepción que tengo de entrada, de repente pueden haber más cosas, pero yo creo mucho en los íconos, en los referentes simbólicos. Cadíbal y Senkoe, que es un símbolo de corrupción, pero el de Falco en la Faja también. No el de las monoboyas, no nos confundamos. Ya después explicaré, las monoboyas, aparece comprometido la instalación de unas monoboyas por 75 millones de dólares, que es una cifra considerable. Ahí se apertó una averiguación, pero como dirían en el Tigre, estaba en Suárez, fue un aguaje, una orden de aprehensión a la cual sabemos ya con nombre y apellido cómo se dio la la huida de la persona en ese momento, pero después aguas abajo, díganme ustedes, ustedes escucharon, fueron informados de algún empresario, de alguna empresa que participó en ese caso, que es un caso de corrupción de las monoboyas, que fue detenido, díganme, díganme, ustedes fueron informados, ¿por qué? ¿por qué no hubo? O sea, aquí se busca siempre un chivo expiatorio, póngase que sea culpable, pero uno, ¿y por qué nunca los peces gordos? ¿por qué nunca aquí hay empresarios que mueven muchísimos capitales y luego los lavan afuera detenidos, investigados, sus capitales repatriados, sus bienes congelados, sus activos, producto de la corrupción, no del trabajo lícito, ojo, aquí estamos hablando de delitos de corrupción, donde hay investigaciones, ¿por qué no no hubo al menos siete, nueve, diez, quince, veinte órdenes de aprehensión a empresarios sobre este caso de las monoboyas? No lo hubo, pero, oh sorpresa, aquí se le entregó también una auditoría al anterior gestión del Ministerio Público sobre el caso del desfalco de la faja petrolífera, no es las monoboyas, son dos casos diferentes, aquí se pueden comprometer centenares, centenares de millones de dólares en desfalco por sobreprecio, bueno, aquí, ni siquiera el Ministerio Público abrió un código de investigación, lo que llaman un MP, pues, nada, ni de signos fiscales, nada, a pesar de que había una auditoría sobre el tema, oye, mira, aperturé una averiguación sobre el caso de contratos leoninos que se dieron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco, ni siquiera una investigación, nombraba unos fiscales, citar, aprender, detener unos empresarios, nada, nosotros comenzamos entonces esa investigación en función, repito, nosotros, esta gestión, hace dos semanas, en vista que no había nada, la empezamos de cero, y lo que hemos detectado, por ejemplo, en 10 contratos de 65 que ya nos entregó el actual presidente PDVSA, Nelson Martínez, colaborando con el Ministerio Público, nosotros hicimos una solicitud, porque no son 10 contratos, en 10 hemos encontrado un procedimiento de Falco que sobrepase a los 200 millones de dólares, que nos encontraremos con los 55 restantes, que no pudiéramos encontrar ahí, vamos a ver, esa es parte de la investigación, y allí, nada más con los 10 contratos que se han auditado, se ha visto que ha habido un sobreprecio allí, en el 230%, díganme ustedes, entonces, hay que investigar en sito incluso, si esas obras, si esas procuras, repito, que son contratadas no en bolívares y luego se le hace al llamado dólar guarimbero la, el diferencial, no, no, las empresas mixtas allí ya se contratan en dólares, porque las procuras son en dólares con las empresas mixtas, entonces, cuando yo digo que son 200 millones de dólares en 10 contratos, visto como de Falco, son 200 millones de dólares, ¿cuántos serán en 65? Pero les anuncio lo siguiente, nos hemos enterado de que en 2010 al 2017, adivinen ustedes cuántos contratos se entregaron allí, en procura, a empresas mixtas, para decir, y tú que eres experto en la materia, 41 mil contratos, solo en 10 hemos detectado un presunto de Falco por 200 millones de dólares, entonces, cuando yo digo que para mí parte del déficit fiscal que vive el país no está en seco de cada y está aquí también, entonces, aquí tiene que haber justicia, yo pido el apoyo a todos ustedes para llegar aquí hasta el fondo, aquí no puede venir gente a amedrentarlo a uno, porque yo saliendo de un programa con José Vicente Arangel, hablando del tema de la faja, una llamada de esas que hacen un teléfono que tú después suena tururu, o sea que no sabes quién llama, pues, poco de grosería, mira sigue así con lo de la faja que vas a aparecer abombado como un gato, claro, uno entiende que son pasguatadas, pero alguien, alguien mueve eso, alguien mueve también en Miami, están moviendo en Miami amenazas, uno se entera de todo, esos empresarios que están moviendo contra mi amenaza en Miami, vengan acá y pónganse a derecho, no sean cobarde, y ellos saben a quiénes me refiero, ellos saben que yo sé, ellos saben que yo sé, están diciendo que van a pagar no sé cuánto para que me destituyan de aquí, pero que esa investigación no va a terminar, pues no va a terminar, ¿por qué no va a terminar? ¿Cuál es el miedo? A mí me designó la soberana Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, no unos empresarios bandidos, mafiosos, miserables, que están tranquilitos en Miami, en yates, casa, aviones. y hay algo muy importante, por si faltara poco, pues, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, aquí, en este hemiciclo, hace unos días, nos dio todo el apoyo moral, todo el apoyo político, todo el apoyo ético, para que el tema del desfalco en la faja llegue al fondo y así va a ser. y así va a ser. Ahora bien, este es el caso de las monoboyas, que es diferente a este, este nunca lo quisieron abrir, este lo abrieron y no hay ningún empresario investigado, no hay ningún empresario imputado, no hay ningún empresario procesado por este caso, pero que aparece en este caso también, adivinen, el bufete, el famoso bufete, extorsionando con transferencias, ya hemos tenido las pesquisas, transferencias de empresarios presuntamente vinculados en este desfalco al bufete, ¿para qué? Te allanamos la oficina, pero hasta ahí, ¿qué es eso? Si supuestamente en los contratos aparece, ¿verdad? el sobreprecio, ahí tiene que ocurrir otro evento, no, ni siquiera aparecen, ni siquiera como investigado, ni siquiera, fueron visitas como de cortesía, por este caso, ya por este caso se realizó una audiencia el pasado 7 de septiembre en Barcelona estaba Anzuategui, y fue privado de libertad, se encuentra recluido en la sede del SEBIN de Nueva Esparta, el director ejecutivo de la Faja Petrolífera de Lorinoco, a quien el Ministerio Público imputó los delitos especulados de losos propios y asociación para delinquir acordadas por el tribunal. Entonces, sobre este tema, fíjense, el Ministerio Público tuvo conocimiento por una solicitud que hizo el propio presidente Maduro, recordemos eso, de problemas en el terminal de almacenamiento y embarque crudo de San Antonio Anzuategui, se observaron inconsistencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, lo que le unió investigación penal por la compra de dos monoboyas y unos brazos de carga que debían ser reemplazados e instalados. La investigación arrojó posteriormente, ¿verdad?, que hubo allí señalados pues varios gerentes de ese terminal, pero una inspección técnica finalmente contató, luego que ellos dijeron que sí, que todo estaba muy bien, las monoboyas y que se instalaron por un monto de 76 millones de dólares, la inspección contató que esa monoboya no había sido instalada. la monoboya oeste, ni siquiera existía, aun cuando ya la empresa estatal había cumplido con los pagos y conceptos de adquisición e instalación de la misma. Entonces, este es el caso de las monoboyas, pero que se quede así de este tamaño al lado del de la faja, que no aperturaron investigación alguna, pero en este ni siquiera la empresa vinculada al evento o las empresas vinculadas al evento fueron investigadas. Entonces, ¿qué se puede decir allí? ¿Qué hubo allí? ¿Qué se presume pudo haber habido allí? Extorsión, cobro de comisiones, impunidad, daño patrimonial al Estado y el Ministerio Público participando de los eventos. debo hablarles del caso Petro Zamora, un caso que conmocionó la opinión pública y que el pueblo de Venezuela ha recibido justicia aquí porque hay ocho gerentes de máximo nivel detenidos y uno evadido que está por entregarse, todos ellos vinculados a PDVSA Occidente, practicaron nada más y nada menos los delitos de sabotaje, imagínense esto, venezolanos dañando el propio patrimonio del país, sabotaje y corrupción en la empresa mixta Petro Zamora. Se inició la investigación, repito, también con cooperación de primera mano, voy a decirlo con la propiedad de la coordinación que hicimos, con el cuerpo, un cuerpo auxiliar del sistema de justicia que es el DGCIN, actuamos de manera coordinada, nos reunimos con víctimas sobre este tema y mira, de manera inmediata se vio el trabajo impecable de un nuevo Ministerio Público, se hicieron las aprensiones de manera pulcra, la presentación de los presuntos responsables, pero vean esto, es insólito como estos venezolanos de mala voluntad practicaron delitos como el tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes, asociación para delinquir, obstrucción de la libertad del comercio, peculado doloso y peculado de uso, daños a la industria petrolera con siniestro y obviamente daños patrimoniales que estamos hoy evaluando porque también debemos informar de ellos, no solamente yo digo debe haber la sanción penal, aquí tiene que haber un resarcimiento del daño, o sea, la República necesita ya que la justicia y eso va a ser un objetivo nuestro, que la justicia esté acompañada, oye, si tú has dañado patrimonialmente el país, hermano, repatriar los bienes, que los activos que malversaste se le entrega al Estado, a la Nación, no solamente una privativa de libertad, porque a este tipo de delincuentes de cuello blanco lo que más les duele ustedes saben lo que es. Entonces tenemos que llegar hasta allá, hay que estar precedentes en esa materia. Ya para terminar, pues, no debo dejar de hablar del tema de los derechos humanos, para nosotros como Fiscalía General de la República, vean que como Ministerio Público nuestro lema es por la justicia y los derechos humanos. Yo interpreto el Ministerio Público no solamente desde una perspectiva en donde quien delinca o cometa un hecho punible sea sancionado, no solamente es eso, porque allá hay justicia, obviamente, pero vean ustedes una ampliación más allá de ese concepto. Hay una defensa, ¿defensa de quién? De la víctima. Cuando hablamos de daños patrimoniales por millones de dólares en estos eventos de corrupción, ¿quiénes son las víctimas, mis queridos amigos? Es el pueblo todo de Venezuela y entonces es la defensa de ese pueblo a la cual se debe el Ministerio Público como garante de un sistema de justicia que tiene que cooperar, que tiene que trabajar con los cuerpos auxiliares y con el Poder Judicial para descentar a este país, no, no para corromperlo, no para asociarse a ellos o para delinquir. Entonces, obviamente, que el tema de la defensa del pueblo o de la nación pasa también por la defensa y protección de los derechos humanos. Aquí estamos trabajando y hay cosas ya concretas, un tema que se volvió tabú en algún momento, que es el tema de la jurisdicción penal ordinaria y los tribunales militares para a eso, pues, a juicio de carácter penal. En tal sentido, por una acción que hizo este Ministerio Público en coordinación con la Corte Marcial, nosotros, luego de un estudio, ¿verdad?, bien importante, en base a los sucesos ocurridos en Trabil y Julio, se ha logrado el pase de 88 causas que estaban a la jurisdicción militar a la jurisdicción penal ordinaria. Esto se está operativizando. Cuando alguien me preguntaba, ah, pero eso ya es una realidad, sí, pero eso es progresivo, se ha ido operativizando y ya de esas 88 causas, 29 ya fueron declinadas y sucesivamente serán todas hasta llegar a estas 88. Esto es importante porque nosotros tenemos que guardar distancia de lo que ocurrió aquí en los años 60, 70, 80 y 90 en materias como esta y yo saludo que la Asamblea Constituyente y el propio Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro, en relación a esta, vamos a decir, reflexión que hicimos en la Defensoría del Pueblo y luego en la Fiscalía, nos hayan dado todo el apoyo porque eso implica que estamos trabajando por las garantías plenas de la justicia como un Estado-Nación que es lo que debemos ser. No balcanizar el Estado que era lo que se quería la balcanización de Venezuela. Yo creo que debemos retomar el concepto de Estado-Nación, Estado-Social de Justicia y de Derecho. Igualmente hemos empezado a investigar y ya tenemos adelantado eso los daños ambientales ocasionados por quienes participaron en la violencia. Alguna gente ha querido banalizar esto. Oye, sí, cómo no, pero acaso, mira, si ustedes supieran en Europa cómo se castiga los daños ambientales al ecosistema. Aquí se quiso banalizar cuando yo hice este anuncio. Pues no, vamos a ir a fondo porque fueron afectados más de 3.000 árboles en medio de hechos violentos registrados en los Estados de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia, así como en el área metropolitana de Caracas. Ya hay 55 investigaciones abiertas porque estos son delitos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos. Hay un capítulo en la Constitución que te habla de los derechos ambientales. Igualmente, realizamos una muy importante reunión con todos los jefes policiales, sin excepción, fueron todos, para tratar temas vinculados a participar de manera coordinada en los operativos, en la presentación de detenidos, en el deshacinamiento carcelario de las estaciones no solamente de policía, sino en los lugares de reclusión, el combate al retardo procesal. Y mi gran sorpresa fue que en esa mesa técnica yo pregunté, pues, ¿desde cuándo el Ministerio Público no reunía, pues, a los jefes policiales para un tema como este? Me dicen, no, es que nunca nos reunieron. O sea, una mesa técnica ustedes saben es todo, pues, civiles y militares. Aquí reunían era uno a uno, pues, llamaban, ponte tú, a un jefe policial si acaso, pero una mesa de coordinación no tuvo. Y yo creo que es importante por el tema de la seguridad y la integridad. En tal sentido, pues, hemos venido aquí para no solamente presentarles un balance de carácter o técnico, yo creo que también era importante que ustedes supieran que el país conociera de estas investigaciones que estamos adelantando y que de verdad nos sentimos bien de estar aquí frente a ustedes, nos sentimos en familia de saber que pase lo que pase, más allá de cualquier circunstancia, el Ministerio Público en esta nueva fase que es muy complicada, yo quiero que lo sepan, es muy difícil porque es rodearte de gente honesta, de gente irreductible, de gente que quiera el país, de cuando usted vea a un fiscal o un empleado del Ministerio Público no se asuste porque lo van a extorsionar o le van a cobrar una comisión o lo van a dañar, sino que es una persona que va a estar a su lado para que efectivamente haya justicia, haya paz, que un Ministerio Público jamás esté como lo estuvo hasta hace poco al servicio del golpismo, al servicio del intervencionismo, al servicio de una intervención extranjera, al servicio de una escalada que se vio tan realmente teledirigida que comenzó con un ultimátum de Almagro diciendo que si en un mes no había elecciones generales anticipadas en Venezuela pues espérense no sé de qué la amenaza espérense lo que les iba a venir y qué coincidencia fue que después de ese ultimátum de este señor arrancó la titular con el golpe con su anuncio y vean el guión yo lo emparento completo terminó con la frase tristemente célebre para el mal recuerdo de la historia patria del jefe de la superpotencia militar más poderoso del mundo diciendo que no estaba descartada una opción militar contra nuestro país pues Venezuela está de pie Venezuela está irreductiblemente libre Venezuela hoy puede decirles gracias a la asamblea constituyente que ninguna amenaza torcerá el camino de la patria para ser libre para ser soberano para ser realmente independiente para que haya justicia para que haya paz y hoy de verdad siento que gracias a ustedes muchachos y muchachas lo estamos logrando no tengamos miedo de lo que nos vaya a pasar nunca teman a nada sigamos adelante que el camino es nuestro somos los hijos ustedes saben de quién lo de los libertadores de los más grandes libertadores de América cuento con ustedes muchas gracias que hable el fiscal general de la república Tarek William Sájar quien acusó a un cartel delictivo de la fiscalía general de la república en tiempos de Luis Ortega Díaz asimismo aseguró durante su alocución en el palacio federal legislativo el día de hoy hizo mención a algunos de los casos que se encontraron algunos de los casos que se encontraron desde su llegada al ministerio público entre los cuales nombró el caso de Odebrecht quien aseguró lo que ha dicho el fiscal general de la república y nos damos cuenta que ahí lo que existía en la fiscalía general de la república en el ministerio público era un verdadero antro una cosa que ningún venezolano pensaba que una institución se comportara o una dirigente de esa oposición se comportara de esa forma afortunadamente podemos decirlo con mucha satisfacción y con mucho orgullo que el presidente de la república Nicolás Maduro no se equivocó en el momento de convocar esta asamblea nacional constituyente convocar esta asamblea nacional constituyente para que ejerciera su poder plenipotenciario como depositaria del poder constituyente originario y así nosotros poder en sus primeros actos de esta asamblea nacional constituyente se pudo lograr destituir a esa mafia encabezada por Luisa Ortega Díaz y tener un fiscal honesto un fiscal de trabajo un fiscal que nos va a garantizar una sana administración de justicia como Tarek William Sark muchas gracias señor fiscal sienta que este es su casa y le agradecemos mucho ese informe periódico que va a estar dándole al país desde aquí desde la asamblea nacional constituyente se exhorta a la comisión antes designada acompañar al ciudadano fiscal general de la república hasta la antesala de la asamblea nacional constituyente muchas gracias señor fiscal Tarek William Sark el siglo protocolar del palacio federal legislativo el fiscal general de la república Tarek William Sark durante esta sesión ofreció un balance de lo que ha sido la transformación del Ministerio Público desde su llegada. Y muchas gracias a toda su comitiva y a su señora esposa. Muchas gracias por venir aquí a la Asamblea Nacional Constituyente. Durante la locución del Fiscal General de la República de Cáceres, William Saab, hizo mención a los casos que consiguió a su llegada al Ministerio Público, dentro de los cuales resaltó que consiguió delitos de corrupción, tráfico de influencias y la extorsión de un cártel bajo el conocimiento de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Asimismo, en su mención, que el Ministerio Público tomó una decisión preliminar y autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia para que se tomen medidas con las personas involucradas en estos casos que se desarrollaron durante una década. El Fiscal General de la República aseguró que gran parte de la corrupción judicial que existe actualmente en el país es responsabilidad del Ministerio Público y de quien lo dominaba en ese entonces. En poco más de un mes, se han puesto a la orden de la justicia a ocho funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción. Asimismo, aseguró que realizan un estudio profundo de cada una de las direcciones del Ministerio Público con el propósito de fortalecer la escuela de fiscales y humanizar las unidades de atención a la víctima. El Fiscal General de la República también hizo mención a que se hizo una reapertura del caso Odebrecht, donde se imputaron varios casos y aseguró que Odebrecht está comprometido a seguir trabajando con el gobierno bolivariano, acatando las reglas, leyes y parámetros que establezca la Nación a través del Ministerio Público. Asimismo, aseguró que el 80% de las empresas con irregularidades al recibir divisas fueron evaluadas por el Ministerio Público y solo un 20% fueron sancionadas. Esto también lo catalogó como actos de corrupción durante el periodo de Luisa Ortega Díaz. En el caso de la faja petrolífera del Orinoco, el Ministerio Público no abrió ningún tipo de investigaciones en ese entonces y actualmente se han detectado o han recibido 65 contratos por parte de PDVSA, de los cuales se han auditado 10, en los cuales se han detectado un incremento de 230%. También aseguró que hay 41.000 contratos en total que se hicieron durante el periodo de Luisa Ortega Díaz, los cuales serán evaluados para determinar todos los casos de corrupción que se han realizado. Recordó su designación por parte de la soberana Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, presta todo su apoyo moral para hacer justicia en el país. Asimismo, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente no se equivocó al designar esta Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de hacer justicia en Venezuela. Aseguró que en el caso de las monoboyas no hay ningún empresario imputado y está involucrado el mismo oficio de abogados que manejaba la fiscal general Luisa Ortega Díaz. También aseguró que en el caso de Petro Zamora se detectaron casos de sabotaje y corrupción donde también ya se encuentran personas detectadas para ser condenadas por los actos de corrupción que se realizaron. Aseguró también que se realizó una investigación de los casos ambientales y de violación de derechos humanos por parte de la derecha nacional durante el periodo de las cuarentenas. Estos fueron algunos de los casos mencionados durante la entrega del balance del Fiscal General de la República, Tarek, William Saad, quien agradeció a la Asamblea Nacional Constituyente, a sus 245 constituyentes, por el apoyo que le han dado al Ministerio Público, que está comprometido con el gobierno bolivariano y con hacer justicia en el país. Es importante destacar que la Asamblea Nacional Constituyente para el día de hoy, dentro de las sesiones, también estableció uno de los puntos, es la cultura, la Asamblea Nacional Constituyente y el Palacio Federal Legislativo. El día de hoy se listó de cultura y una vez que se retire el Fiscal General de la República de la Asamblea Nacional Constituyente, el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se realizarán una serie de actividades culturales que contarán con la participación del Movimiento Nacional de Teatro César Ruyengifo, quienes ya se encuentran dentro de las instalaciones del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. En cuanto a los trabajadores del Ministerio Público, el Fiscal General de la República aseguró que fueron sometidos a persecución durante la gestión de Luis Ortega Díaz y desde ahora se les respete y se les garantiza su estabilidad laboral. Fue uno de los temas fundamentales que trató el Fiscal General de la República durante su locución el día de hoy en el Palacio Federal Legislativo. Asimismo detalló las acciones que se han estado tomando para la transformación del Ministerio Público, dentro de las que ya les mencionamos, está la supresión de las coordinaciones y unidades que sean necesarias donde se sumaban más de 300. La evaluación también de los recursos humanos relacionados con la política de reclutamiento del personal, así como evaluar y educar la ley de normativas de la Fiscalía General de la República. Al igual que la reactivación y atención de las víctimas y el rescate de los principios de la buena fe procesada. Estas fueron partes de las declaraciones que ofreció el Fiscal General de la República quien se espera que en los próximos días presente más detalles de los casos que han sido determinados desde su llegada al Ministerio Público. Esperamos en este momento que se dé inicio al segundo punto pautado para la sesión del día de hoy, jueves 14 de septiembre del año 2017. Como les recordaba, el Palacio Federal Legislativo se vistió de cultura el día de hoy y la Asamblea Nacional Constituyente se prepara para abrir el capítulo cultural. Recordemos que la Comisión de Identidad Cultural está presidida por Óscar Alvarado y como vicepresidente el constituyente Juan Estalón. Hoy, el día de hoy, se espera la participación del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo que nos ofrecerán el tema La Cantata Poética por parte de los niños, niñas y jóvenes que integran este Movimiento Nacional de Teatro. Recordemos que la cultura es uno de los temas fundamentales o uno de los objetivos que se planteó al llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. A través de las pantallas de ANTB, Señal del Pueblo Constituyente, podemos observar observamos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Amoroso, quien espera para hacer entrega, para dar inicio a los actos culturales que se tienen previstos para el día de hoy, para, de esta manera, iniciar el capítulo cultural. Un capítulo cultural que es promovido por los 545 constituyentistas que integran esta Asamblea Nacional Constituyente. Los 545 constituyentistas, quienes se encuentran en este momento en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, a pocos minutos de iniciar el capítulo cultural de esta Asamblea Nacional Constituyente. Como les decía, el capítulo, la Comisión de Identidad Cultural está presidida por el constituyente Óscar Alvarado y como vicepresidente Juan Escalón, quienes se encuentran presentes en la actividad para ser parte de este, para formar parte de estas actividades culturales que se tienen previstas para el día de hoy, donde participan niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes al Movimiento Nacional de Teatro, del Teatro César Rengifo. Recordemos que ya en una sesión anterior fue abierto el capítulo de la Juventud Revolucionaria de la Juventud Revolucionaria, de la Juventud Revolucionaria. ¡A los amigas que también van a tocar la bata! Zapatero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cose los zapatos? ¿Cose los zapatos? Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, Zapatero, Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. Zapatero, 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 Zapatero. ...haciendo mención, para dar inicio a este capítulo. Escuchamos declaraciones de la subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, vamos a invitar a la ciudadana ministra del Poder Popular para la Cultura para que esté presente aquí en esta actividad. Se designa una comisión integrada por la Chiche Manaure, Darío Vivas, Soto Roja para acompañar a la ciudadana ministra de la Cultura aquí al presidio. Desde la antesala del Hemiciclo Protocolar. Gracias. 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 Bueno y para recibir aquí a la ministra vamos a escuchar al coro juvenil César Rengifo con dos interpretaciones. Gracias. 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 No, 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 no. ¿Cuál? ¿Cuál es?